Hola, ¿cómo están? Hola, hola ¿Cómo estamos de luz? Bien, ya vamos a esperar A ver quién se tienta con los sagats Vamos a tomar testito porque está la garganta seca Hola, hola Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer ruido Joanina, ¿cómo estás? Estás matea, Joanina, me encantas Muy bien Mis sagats ya están explotando, chiquilla Dios mío Vamos a ver cómo están Uy, están más o menos ahí nomás Vamos a tener que arreglarlos todos Hola, Marco, te vas a poner a tocar sagats Vamos Mariana, hola, bienvenida ¿Cómo están? Marlene Hola, chiquilla Muy bien que no le tengan miedo a los sagats Que no le tengan miedo a los sagats Echo de menos los protalob mientras... Ay, sí Tantas cosas que sucedían ahí mientras tú trabajabas Los cantos berebere, el vendir ¿Te acuerdas, Marcos? Oh, bueno ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que se atrevan con los sagats Hola, Vale La Magda, Elena Hola Tanto tiempo ¿Cómo estás, Magda? Lana ¿Cómo están? Ya Vamos, vamos a ir entrando en materia Porque esta cosa es... Como que hay que concentrarse Hay que ponerle color Hay que atreverse Y hay que desafiarse ¿Sí? Mira, Julio anda por aquí paseándose Pero se va a ir pronto Porque hoy ya, por supuesto, los sagats No sé cómo les va a ustedes con sus mascotas gatines Y los sagats El Julio, por supuesto que no, no No le gusta nada Hola, Bea Hola, Clau Muy bien Yanela Hola Muy bien Ando, Carlos, acá Bueno Les voy a contar Les voy a contar un poco para también Para quienes van a ver esta clase después Mucha gente me preguntó si va a quedar grabada Por supuesto que sí Por supuesto que sí Yo siempre las comparto Siempre las grabo Así que No se preocupen Marco se ríe Les cuento que yo tengo varias amigas Que están en muchas En varias iniciativas Sobre todo de ollas comunes En este momento Y La recaudación de esta clase de hoy Va a ser destinada a esas iniciativas Porque creo que es el momento ahí Y va a estar muy destinada Les puedo poner después fotitos De esas instancias Casi todas son barriales La otra vez La otra vez también hice una Una clase A la gorra Que fue para un grupo específico Para el grupo de acopio solidario Y creo que está habiendo muchas iniciativas De ese tipo Y creo que hay que apañar Hay que apañar Es lo menos que podemos hacer Considerando que nosotras De alguna manera Ya tenemos resuelto Ya como cosas que son mínimas Como la comidita Como el techo Así que Esta clase va en beneficio De mis amigas Que Hay una aquí En los vecinos de Recoleta Por ejemplo Hay otra que Trabaja en Puente Alto Así que Aquí estoy Cumpliendo con mi Compromiso No son organizaciones Tan oficiales Hola Nico La Nico Me ve en clase En la semana Y se repite Que linda Le gustan los agachos A la Nico Bueno No son organizaciones Tan oficiales Como el grupo De acopio solidario Para quien hice Una clase A beneficio Hace un tiempo Pero son instancias Que en realidad Están surgiendo En este momento A través de Organizaciones Barriales Barriales De juntas de vecinos Y otras cosas Mis amigas Hacen clases De danza En algunos lugares Y En esas mismas Organizaciones Del barrio Están generando Esta instancia Así que Esta es una ayuda Para En realidad Es una ayuda Para mis amigas Pero mis amigas Están ayudando A otra gente Así que Ahí está Cuando Puse la información En mi muro Puse la cuenta ¿Ya? Así que Ahí Después Lo que quieran Lo que puedan Cuando puedan Va a ser muy 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 Va a ser muy bien Recibido Todo lo que puedan De verdad Dependiendo Del barrio Son ollas comunes Que son más grandes O menos Y lo más bonito De todo Es que Están Esas ollas comunes Son a domicilio Digamos Se reparten Porque claro Está súper complicado El tema De que en un salón Estén mucha gente Junta Y ni siquiera Hacen que la gente Haga la fila En Puente Alto Esta vía común Es que no me acuerdo Del nombre No me acuerdo Del nombre La verdad Perdón No me maten Las reparten a domicilio En una camioneta Entonces también Hay que tener Para la vecina Para todas las cosas Que implica Toda esta gestión ¿Sí? Bueno Yo creo que Ustedes en su entorno También están conociendo De estas actividades Que hay hartas En realidad Y que me parece Que hablan Como que hay tantas cosas Para quejarse Porque hay tantas cosas Oscuras Igual Que están pasando Pero yo creo que ¿Para qué nos vamos a quedar En eso? Yo creo que a la vez Hay muchas cosas bonitas Como estas que están Pasando Así que Yo me quedo con eso Y con el apoyo Yo desde mi lugar Desde aquí Creo que no es mucho Pero algo Se puede apoyar Así que aquí estamos Y qué mejor Que hacer este apoyo Con los sagaz Ya Les voy a contar Por qué Por qué decidí Hacer este tema Bueno Generalmente Todas las semanas La gente me escribe Muchas bailarinas Muchas chiquillas Las que toman Mis cursos Y otras que no También Y me piden Como me dicen Como Ay pucha Pero es que Me gustan los crotalón Pero en realidad No sé Cómo empezar Me dan miedo Como que me trabo Bueno Mi primer consejo Gente Hermosa Que va llegando Y que está presente Lo primero que les puedo decir Es Para que esto fluya Hay que Hacerlo Eso Yo creo Que Mucha de la gente Que está llegando acá Yo sé que baila Que tiene oído Que conoce la música árabe Que le gusta Que la ama Que Tiene Recursos técnicos También Tienen recursos También Interpretativos Pueden conectarse Con el pulso Así que Todo eso Ya es Un tremendo Una tremenda base Para poder desarrollar La experticia Y la destreza De los sagats Así que Único consejo Hacerlo Hacerlo Si no quieren molestar Tanto a la gente A los vecinos Y a las vecinas Que están ahí Ahora estamos todos juntos Pueden ponerle Una Hay algunas alumnas Y una chiquilla Muy vivas Muy inteligentes Muy prendidas Que le ponen como Unos forritos De crochet A los sagats Y así no molestan Tanto Hay muchas opciones Hay muchas opciones Así que Atrévanse De verdad El mejor camino El único camino Que les puedo recomendar El primero Es Atreverse Ahora Les voy a dar Algunos tips Porque hoy día Vamos a trabajar Una Una coreo Vamos a trabajar Un ejemplo La coreo para mi No es un fin Es un medio ¿Qué quiero decir con esto? Que no me importa tanto Que estén solo en la mente Claro No molestan a los gatos Pobres gatos El culo ya me vio con esto Y ya se fue Entonces Traten de que Se vaya soltando El trabajo de los sagats Para eso pueden hacer ejercicios Pero hoy día Lo que yo les voy a hacer Es un ejemplo Por eso les digo Que la coreografía Es un medio No un fin Es un ejemplo Para que podamos ver Cómo podemos ir Adornando Conectándonos con el pulso Etcétera ¿Ya? Para que este entrenamiento Sea posible Y para que se suelten Si los gatos lo odian Calcetines de guagua También sirven Excelente Y de aviaporte Muy bien Ya Así que tenemos Hasta las 7 de la tarde Aquí Para entrar en este mundo Concéntrense Atrévanse Yo voy a dejar La clase de arriba Lo digo otra vez Así que No se preocupen Pueden verla Las veces que quieran Y van a tener Este ejemplo ahí Para repasar ¿Ya? Te veo mientras Me corto el pelo ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué atrevida! Muy bien Que te quede muy bonito Así que Bueno El torpedo Entre comillas El video Va a estar ahí ¿Ya? Así que ahora Atrévanse Vayan avanzando Y disfrútenlo Otro tip que les puedo dar Es que los disfruten A mí en los sagats Me llenan el alma Me iluminan El espíritu Como que El brillo que tienen Me genera como una emoción Como una adrenalina Entonces de verdad Disfrútenlo Disfrútenlo No pasa nada No tienen que cumplirle a nadie Háganlo para ustedes Y van a ver Que si se relajan Y lo disfrutan Y van de a poco Respetando sus tiempos Con un proceso Van a ver Cómo avanzan Y cómo todo fluye ¿Ya? ¡Hola, hola, hola! ¿A quiénes van llegando? Karina, Emma Hola, hola Ya, así que Voy a decir Algunas cosas Generales Muy generales De los sagats Pero que son importantes Primero Por favor Tengan los elásticos Bien apretados Yo Que soy Como en casa De rego cuchillo de palo Tengo Uno que me queda Un poco suelto ¿Ya? Como que se fue ahí Soltando de atrás Porque lo cosí Como a la rápida Yo lo hago un nudo Y además lo coso Y le corto lo sobrante Para que quede bien firme Obviamente estamos hablando De sagats Que tengan doble perforación Miren No sé si ven Ahí Doble perforación Hay algunos sagats Que son de India Que tienen un hoyito Un hoyito nomás Y que se usa un elástico Como redondo Ya, ojo con eso Esos son para otras cosas Si queremos tocar Que sea un instrumento Que sea fluido Yo les recomiendo Usar sagats Que son los egipcios Que tienen doble perforación ¿Ya? Muy gaguase Limpiando malas vibras Total Exactamente Los sagats también Tienen esta Esta como característica Y este Y esta Este rol De comunicarse Con los espíritus E invocarlos O decirles Oye, por favor Así que Estamos perfectos Más encima Hoy día El huetripantro Es el solsticio Estamos pero Con la conexión misma Así que Van a fluir los sagats Yo sé ¿Sí? Entonces Apretadito el elástico Doble perforación Escojan un sagat Que les guste Como suenan Que sean eficientes También Como que Que no sé Que sean adaptadas Como Realistas para su mano No tan chiquititas Pero tampoco es necesario Que tengan unos gigantes Todo conectadísimo Hola Cynthia Entonces Quieran sus sagats Escojanlos Con amor ¿Sí? ¿Cómo podemos probar Los sagats? Por ejemplo Si ustedes van Ahora está complicado Porque ahora hay que confiar Y comprarse como A lo lejos Pero si yo quisiera Probar los sagats Yo A veces no podemos Probarlos con elástico Porque no lo tienen Entonces pueden tratar De probarlos así Miren ¿Escuchan? ¡Hola Vilma! ¡Hola Francia! ¡Hola a todo el mundo! Gracias por estar Ya Pueden probarlos así Entonces miren Van a escuchar Pueden escuchar ya De partida el sonido Que se proyecta La idea es que el sonido Que se proyecte Sea limpiecito Y que se proyecte A este sonido Le vamos a llamar Sonido brillante ¿Sí? También podemos probar El sonido contrario Que es el apañado También es limpiecito Pero no es tridente A mí me gusta Como suenan estos Yo tengo un montón De sagats chiquillos Yo tengo como Una obsesión Así como la gente Que le gusta No sé Como Cualquier cosa Los lápices Los zapatos No sé A mí me gustan los sagats Tengo muchos Y como que voy Tocando Dependiendo así Como de mi momento O también depende De donde voy a tocar Si tiene más acústica Menos Y otros Si voy a tocar Con otra gente O no ¿Me entienden? También hay que ver eso Ahora Se dieron cuenta Que hablamos De dos sonidos Brillante Apañado También hay otros ¿Ya? Pero hoy día Vamos a hacer Esos dos ¿Se dan cuenta Que el apañado Corta el anterior? Entonces Es interesante Los juegos Que podemos hacer ahí Y son interesantes Estos matices De sonido Porque una cosa Son los adornos Que ya vamos a hablar De eso Que son los que Vamos a trabajar Harto en la corio Y en la composición Que vamos a hacer De crótalo Una cosa Son los adornos Y otra cosa Son los matices Son dos cosas Distintas Entonces Nosotras Podemos hacer Distintos adornos Con distintos matices De sonido ¿Ya? Por ahí Vamos Cualquier cosa Por supuesto Me preguntan Para eso Estamos aquí ¿Ya? Atrévanse Yo quiero que se terminen A las 7 1 Ustedes digan ¡Oh! ¡Wow! Tengo ganas de hacer esto O entendí esto Que no había entendido De verdad Que así sería Muy feliz Me sentiría Muy gratificada Entonces Ahora Vamos a hacer Los matices De sonido Con las dos manitos ¿Sí? Nos ponemos Los agar Muy firmes Miren Este es el que le digo Que está suelto Y miren Ya tiene como un hilo Golgando Ya Así que mañana Que es mi día libre Yo creo que voy a Dedicarme a apretar Mis agar Ya Estos son Ah, les cuento Les puedo contar Voy a pasar un aviso Publicitario Estos son de Fat Chance De las Fat Chance De Carolina Nerikio Artas tribaleras Tienen como Sus propias crótalos Que los mandaron a hacer Con una específica Aliación de metales A mí también me gustan Los gawares del fan Que son egipcios Que son más profundos Más como una ollita Pero eso no me gusta Mucho para dentro de la casa Porque es demasiado Resonante el sonido Y como que hasta yo Como que me mareo un poco Este no es tan 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 brillante Entonces me gusta Usar esto para las clases Aquí adentro de mi casita Que no es tan grande Los gawares del fan Yo los uso para teatros Grandes Por ejemplo Para lugares con Echo Como que el sonido Se come ¿Sí? Y así Tengo también Algunos más pequeñitos Los pequeñitos Los uso también En clases En lugares como Que igual yo sé Que se escucha bien Y así Pueden ir viendo Cuál les funciona mejor Dependiendo de lo que Quieres tocar ¿Sí? Ah Los de madera Son interesantes Bonitos Ahora Los de madera Son un poco Como que no Permiten estos matices Que estamos trabajando Por ejemplo Si hago Los de madera Suenan como Tac Suenan como igual Pero yo creo Que sirven mucho Para soltar la mano Para practicar Sin tanta estridencia Y también sirven mucho Para la creatividad Para composiciones En que puedes mezclar Distintos tipos de sagaz Con distintas sonoridades Y además Los de madera Entonces ahí Se pueden hacer cosas Muy interesantes ¿Sí? Yo ensayo con los gawares Los tengo locos En la casa ¡Uh! Pobre tu familia Vale Sí Los gawares son como ¡Ling! No Estos son más Poco más piolas Sí Ya Entonces Ahora vamos a Rápidamente Vamos a ver Hablamos de los matices ¿Cierto? Vamos a hablar Un poquito Sobre Cómo les quiero recomendar Que pongan su mano Su Su Como su Postura Su tono ¿Sí? Me van a matar Dice la Vilma Porque lo único que tengo Son los gawares del fan Ya no importa Un ratito Un ratito Un ratito Entonces Yo les recomiendo Primero que no toquen así No está mal Tocar sentada Porque yo puedo tocar sentada Y seguir un pulso Escuchar una canción O seguir el pulso Como la gente que hace percusión Que lleva el pulso Con el pie ¿Ven? Y sobre eso toca Ya No importa que estén sentadas Pero tiene que haber una base Que sigamos Porque recuerden Que los sagats Adornan algo No es Un concierto así Libre Porque si por eso Puedo tocar cualquier cosa Como que me voy en la bolada Crotalística No La idea de los sagats Es que adornan Un pulso Y para adornar ese pulso Lo subdividen Ese pulso En distintos sonidos Y adornos Que es lo que vamos a hacer Porque así Los sagats Aportan a la canción ¿Sí? O sea Tampoco está mal Si yo quiero hacer A veces como la base del ritmo No está mal Si yo quiero hacer La base del ritmo Pero Tengan cuidado Que se escuche Porque la idea Es que los sagats Sean un aporte Un instrumento Que aporta A la música A lo que está sonando Entonces si yo hago la base Y hay un montón de percusiones Y lo que estoy tocando Con los sagats No se escucha nada Ojo Ojo La idea es que esto sume ¿Sí? Por lo tanto Que sume Pero tampoco moleste Si hay momentos melódicos Momentos más intro En la canción No toco No toco Porque ahí estoy como Matando la magia De ese momento Otro tip ¿Ven? No toquen siempre Ni toquen lo mismo ¿Ya? Hola Bonchi ¿Hay algún simil Que se pueda usar Para crótalos? Por ejemplo Si uno los puede comprar Yo tengo alumnas Que inventan de todo Hay algunas Que se ponen Monedas de 100 pesos Se las ponen Con un scotch Hay otras Que bueno Pero eso es más complicado Porque habría que tener De eso Se han puesto Esas tapas De bebida antigua ¿Se acuerdan? Que se hace así Eso Y se las envuelven Con masking Yo creo que Con la creatividad Eso con la creatividad Así como hemos tocado Vendir algunas presentes Incluso sé que lo han hecho Han tocado vendir Con la tabla Para picar De la cocina Fíjense Porque igual Se pueden sacar Los sonidos Creo que pueden inventar Algo que Lo importante Es que se sostenga En los dedos ¿Sí? Para como Simulando Que tenemos El elástico ¿Sí? Por ahí ¿Me respondí? Ojalá ¡Hola Carla! ¿Te gustan los agates a ti? Muy bien Ya Entonces Hemos dicho Varias cositas ¿Ven? El pulso Que seguimos un pulso Esa es nuestra base Subdividimos Ese tiempo Ese pulso Y así se generan Los adornos La idea Que los agates Aporten Pero también Respeten la música Se comuniquen Con la canción Y respeten Los momentos Más introspectivos Etcétera ¿Ya? Hablamos de los matices Brillante Apañado Podemos hacerlo Con las dos manos Brillo 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 Apaño 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 ¿Sí? Botones Sí También Cualquier cosa Prueben Prueben Lo importante Es que no se corra En el dedo Como que de verdad Pueden sentir que choca Que no se corra Y que sea firme Quizá un botón Por ahí puede ser un poco delgado Yo creo que las monedas En pesos antiguas Funcionan perfecto ¿Sí? Ya Brillo Brillo Apaño Apaño Ahí lo hicimos con las dos manos Si ustedes quieren hacer Las bases de los ritmos Por ejemplo Y practicarlos Entrar en la música Desde tocarlos Pueden tocar así Las bases Zumba Yo estoy usando el tiempo aquí Un, dos, tres, cuatro Y Puedo tocar otro Ayú Me queda suelto Qué mal Ya Ya Ayú Toqué ahí Etcétera Pueden jugar Con los agalles En las bases Con estos dos sonidos Ahora Por supuesto que pueden hacer Brillante En una mano Apañada En la misma Brillante En la otra Apañada Para ir mezclando Ahora Como decíamos Podemos hacer Adornos Distintos adornos Con distintos matices ¿Qué adornos? Yo les voy a enseñar Algo muy simple Lo vamos a hacer corta Porque después Lo vamos a aplicar En lo que vamos a bailar Y lo que vamos a tocar ¿Sí? Nos quedan cinco minutos Para poder hablar Tengo todo controlado Bueno Entonces Podemos Tocar Subdividiendo Los tiempos Precisamente Hola Cata ¿Cómo estás? María Laura Hola Mariela Entonces Vamos a adornar Subdividiendo Este pulso ¿Qué pulso tengo? Por ejemplo Un tiempo De negra Un tiempo Que dura un tiempo Un 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 Lo toco Lo toco con los dos Un Si quiero O con una Un 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 Ahí toqué Negras Seguidas Brillantes Puedo tocar Negras apañadas Un 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 Espérenme Un Segundo Que el Julio Quiere entrar a una pieza Y me está mirando Con cara Por favor Sácame de aquí Y no le abrí la puerta Espérenme Un Segundo Quiere entrar Porque no quieren los agates Ahí Ya Cierra nomás Ya Pobrecis Empezaron Empezaron Las consecuencias De los agates Sí Te veo Mientras lavo ropa Me encanta Acompañarla En sus quehaceres Me encanta Después la puedes ver Si quieren pegarse la bailada ¿Ya? Entonces Podemos hacer también apañados Negra 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 Si queremos subdividir eso Lo podemos hacer también En blanca Que dura dos tiempos Un Dos Un Dos Un Dos O Un Dos O Un Dos O Un Dos Un Dos Un Dos Lo podríamos hacer hasta en redonda Un Dos Tres Redonda Apañada Tres Cuatro Y Un Dos Tres Cuatro Y Un Dos Redonda Brillante Un Dos Tres Cuatro Y Un Dos Tres Generalmente Esta negra Cuando hago la hago distanciada Puede ser un acento Que puede estar en la música Ya sea que está marcado el acento en la música O Que es el final de una frase melódica Por ejemplo Lo puedo acentuar con esta negra ¿Sí? Ya Después Podemos hacer corcheas Que es el doble de la negra Es decir Tenemos Un 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 Es el impulso Un 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 Y sobre eso puedo dividir en dos Y hago Un Dos Uno Ven aquí cae uno Y canto Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Para este ejercicio Pueden poner la negra en su pie Y tocar las corcheas Entonces mi pie hace un Van a ver mi rodilla ahí que sube ¿Cierto? Pero así Un 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 Y corcheas Un Dos Un Dos Un Dos Ahí estoy haciendo apañada Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Brillante abraza Y ahí al centro de la mano Una Y una Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos La negra se divide en dos Corchea ¿Si? También lo podemos dividir en tres Ese tiempo de negra Que es en nuestro pulso Que estamos subdividiendo para desear adornos Lo podemos dividir en tres Cuando lo divido en tres ¿En qué se transforma? En el famoso Tacata o talata Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Que en este caso le voy a poner el acento en el tercer sonido Tres Un Dos Tres Que va a caer en el pie Muy importante conocer eso Porque así podemos bailar a la vez ¿Ya? Entonces hacemos Uno Tres Uno Tres Uno Tres Uno Tres Uno Tres Uno Tres Brillante ¿Si? Uno Tres Uno Tres Uno Tres Uno Tres Aparellado Brillante Aparellado Bien Podemos mezclar Podemos Todo esto dura uno ¿Ven? El que hacíamos de corchea Igual Cabe en el uno El que hacíamos de tres Cabe en el uno Y después vamos a hacer uno de cuatro ¡Ah! Hasta ahí no más Porque ocho de... Es mucho Sería mucho Igual se puede, ¿ah? Pero hay que más Es como ya Volverse loca También podemos mezclar Miren Hicimos Un, dos, tres Brillante O podemos hacerlo Apañado O podemos mezclar Brillante Brillante Apañado Y ahí nos permite Hacer un acento En el último Está difícil Ya, pero Paciencia Dijimos Paciencia Paciencia Concéntrense Y el video va a quedar Lo pueden ver Chorro mil veces Y practicar Practicar Insisto La magia La única magia Que podemos hacer Es hacerlo Insistir 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 ¿Sí? Esto se puede desarrollar Chiquilla Se puede Pero hay que entrenarlo Así como cuando aprendieron A hacer chimi Que al principio Era así como raro ¿O no? Y ahora ya Se siente muy fluido Ojalá Si les sale de trabajo El chimi También haganlo más Descubranlo Siéntanlo Ya Me falta el último Que es este mismo Tiempo de negra Un 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 Ya está ahí Lo vamos a dividir En cuatro Que es el famoso Taca 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 Que si se fijan Tiene un énfasis En el uno Un Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Hola Fran Que linda uno, dos, tres, cuatro alterno la mano, no es obligación pero si ustedes empiezan a hacer esto les va a doler hasta aquí se les va a tensar, la idea de alternar es que se relajen uno, dos, cuatro, uno, tres, cuatro siempre en un pulso uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro, uno, tres, cuatro pueden poner una canción cualquiera Cualquier canción Hasta una canción occidental Para que les guste Y pueden jugar a esto Entonces subdividir Este pulso en estos adornos E ir practicando la mano Resoltando la mano en estos adornos ¿Ya? Tengo para tomar la cuarentena Bien Tengo duda, cuando divido el pulso en negra en tres ¿Podrías hacerlo lo mismo de en blanco y redonda? Claro Un, dos, tres Ahí lo estoy haciendo en redonda Cuando lo hago en redonda, le doy un, dos, tres Pero tres más, porque la redonda dura cuatro Uno, tres, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro También lo puedo hacer en blanca Un, dos Silencio, silencio, silencio ¿Ven? Sí O lo puedo hacer en negra ¿Me entienden? Acuérdense, esto acuérdense en el colegio Las figuras musicales Las notas Las pulsas Las velocidades Redonda Blanca Negra Corchea Semicorchea Fusa Son Como subdivisiones Insisto, de un pulso Por eso nos basamos en la negra Para ese que dura uno Tenerlo más claro para poder jugar a ampliarlo Para la redonda y la blanca Y subdividirlo para los más rápidos, más adornados que van hacia adelante ¿Sí? Claro Se deja en silencio Se puede hacer todo Se puede hacer todo Lo importante Después llega un momento, chicas Que uno ni lo piensa No dice como Ay, voy a hacer redonda Redonda Con tacatá Brillante No De repente llega un momento que sale ¿Sí? Yo en este caso Lo que les voy a enseñar Lo armo más Para poder transmitírselo a ustedes Pero muchas veces yo también toco Y ya no estoy pensando tanto Porque ya Mi cuerpo Mi oído Y Ah, hizo la unión ¿Sí? Pero porque llevo 20 años De verdad A mí los sacas me gustan hace mucho tiempo Empecé a tocar Casi el tiro Soy una Muy patúa Yo Y claro Con el tiempo que llevo Y lo practico mucho Para mis clases Y para mí También Que no es lo mismo Una cosa es enseñarlo Profesoras presentes Una cosa es crear un método Sistematizarlo Para enseñarlo Y otra cosa es entrenar Para tu propia danza ¿Sí? Ya ¿Está claro? Tenemos uno Entonces Un 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 Dos Un El mismo tiempo Siempre está marcando igual ¿Ven? Y Y Ahí está ¿Ya? Esta ha sido la teoría de hoy No quiero irme mucho en esta bola Porque con esto ya es suficiente Yo creo que ya Entendieron un poco Cómo vamos a abordar la música Cómo vamos a abordar esta canción ¿Sí? Y Vamos ahora a Empezar a movernos Porque vamos a hacer una Corio Oriental Con Sagaz Ese es el desafío Ese es el objetivo ¿Sí? Entonces ¿Qué implica hacer una Corio Oriental Con Sagaz? Que vamos a Ordenar y estructurar En base a la música Por supuesto Porque para mí La música es el riel Que lleva todo esto Nosotros somos el tren Entonces la música nos conduce Nos inspira Nos estimula A reaccionar A que el cuerpo reaccione Y interprete Entonces Vamos a seguir en la música Vamos a trabajar esta canción En cuanto a movimientos Y en cuanto al adorno De los Sagaz Tratando de ser lo más coherente posible Que el cuerpo Lo que toco Y la música Estén relacionados Esa es la idea Como dije antes También Traten de fijarse De que los Sagaz Sean un aporte Un aporte Para su Para la música Para lo que quieren transmitir Porque si yo Toco, 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 toco Todo el rato Y adorno Y adorno Y tridente Y tridente Y toco muy fuerte siempre Estoy como Matando la canción La estoy tapando En el fondo La idea es que nos comuniquemos Como cuando interpretan una canción Sobre todo el Oriental Que tiene tantos momentos Que aluden a emociones también ¿Cierto? Entonces Traten de conectarse Con esa energía de la música Y que los Sagaz Sean un aporte Para lo que estamos haciendo Sin estrés Sin llenar todo ¿Sí? Ya Hay algo que no dije Pero lo voy a decir igual Es como que me imagino Que lo saben Pero lo voy a decir igual Por supuesto que si estamos tocando Chiquillas Tenemos que tener cuidado Con generar tensión Porque cuando bailemos Vamos a mover los brazos Esa es la idea Por lo menos ¿Ya? Para no estar tocando así Todo el rato Como a firmar de la baranda Entonces Para poder mover Por eso los Sagaz Tienen que estar firmes Pero además Tengo que evitar Generar tensión ¿Cómo genero tensión? Así Imagínense aquí La muñeca está torcida Pero mal Y así Tampoco Todo eso puede generar tendinitis Les puede generar doliendo La idea Ven cuando yo estoy Como que quiero agarrar algo Por ejemplo Yo tengo el estuchito De los Sagaz Que me lo hizo mi mamá Entonces yo voy Y quiero agarrar algo Esa es mi energía Esa es mi energía Como alerta Firme Pero no tensa Para ninguna parte Ni desborda tampoco ¿Sí? Es Con la fuerza suficiente ¿Para qué? Para que los dedos se relajen Pero estén alerta No desbordados ¿Ya? Yo les voy a decir igual Como cuando estemos Haciendo la corio Pero cuando no estamos tocando Y cuando no vamos a usar Los Sagaz En ciertos momentos De la música Tenga cuidado Con que suenen así Ya Eso es porque No estoy controlando El movimiento Entonces para evitar eso Pueden poner O el dedo al medio Y presionar un poquito Para que se vean Sus manos igual Y no moleste Y no suene O los puedo tener Abiertos Son dos opciones Hay bailarina A lo largo de la historia Que lo han hecho De las dos maneras Los Sagaz Fíjense chiquillas Que eran súper parte De la danza oriental Hasta los años 80 Pero después Como que quedaron ahí Un poco olvidados Sí Tengo los Crotanos Ahora En este momento Tengo los Fatshans Sí Pero Voy cambiando Porque los amo A todos los Sagaz Amo hasta los turcos Esos que son enanitas Chiquitines Chirven también Para algunas cositas Entonces Lo que pasa es que Los Sagaz Empezaron a quedar Un poco olvidados Pero fueron muy importantes En la danza oriental Como que a veces se cree Como que no En realidad La danza oriental No es tan un Sagaz Sí Lo fue O sea Vean a la Nashofuad A la Fifi Abdo A la Sukersaki A la Naima Akef Naima Akef Tiene una típica canción Una escena de una película La película se llama No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama la película ¿Cómo se llama la película? Algacilla Algo Ella hace de gasilla En ese momento De gawasi Hace como una alusión A una gawasi Y baila tamre hena Baila tamre hena Y con Sagaz Muy famosa esa escena Así que No crean que es algo Que no tiene nada Que ver con la oriental O que es solo De las gawasi No No, no, no Fue súper parte Muy importante De la danza oriental ¿Sí? Lo que pasa es que Se fue quedando Un poco Así que no los olvidemos No los olvidemos Porque de verdad Yo siento que hay Como hablábamos al principio Hay una conexión Habla de muchas cosas Con Los Sagaz Hablan de muchas cosas Permiten De verdad Como ponerle una chispa Ahí siento Y este sonido metálico Así De verdad Yo me lo imagino Como conectado Con los espíritus ¡Ya! ¡Uhú! ¡A movernos! Me lo voy a sacar ¿Ah? ¿Por qué? Porque vamos a calentar Un poquito Y después Lo empezamos a usar ¿Ya? ¡Ah! Momento No les he dicho Qué canción vamos a bailar Ya les digo Vale Dice ¿Cuál es la justificación De los Sagaz En el oriental? No, no es tan gitano O sea Los Sagaz Son del egipto faraónico Que se usaban Precisamente Con un propósito Devocional Y de ahí en adelante Lo usaba mucha gente Lo que pasa que Son como todas las cosas En el mundo En la sociedad Se van como Adcribiendo En ciertos contextos Pero insisto En el oriental Eran muy Parte del oriental Era así Usaba Y usabais velo Y usabais Agaz Era obvio Obvio Era muy oriental No tenía que ver Solo con las Aguas Sí No Eso se fue perdiendo Por modas Por distintas cosas Así que yo aquí Hago que lo retomemos Eso nomás Solo voy a decir Sujaila ¿Por qué Sujaila? Para Sujaila Son tan importantes los Sagaz Por su mamá Yamila Quien compartió Con muchas de las bailarinas De los 70 Para quienes los Sagaz Eran obvios O sea De verdad Que era muy importante Había que tocar Hoy no Fíjense en las bailarinas Famosas de hoy ¿Tocan? ¿Han visto a camele Así Sarranda Tocando Sagaz? ¿Cuánto? Puede que sí Pero ¿Cuánto? ¿Y cómo? ¿Y en qué danzas? Ya Tarea Hagan una investigación De los Sagaz En la danza oriental Van a descubrir Muchas cosas Espérenme ¿Algo dijo más la daiva? ¡Hola! ¿Por eso nuestra responsabilidad Como profesora? ¡Claro! O sea Yo creo que no tiene que ser obligación Si no te gusta Si como que te estresan No Yo creo en la libertad Creo en el libre albedrío Y creo en el goce Entonces si te estresan Si tenés como otras prioridades No Es una obligación Pero A mí me parece bonito Rescatarlo Me parece muy bonito Porque creo que Como les digo La música árabe es tan bonita Tiene tanta magia Y si podemos aportar más Con esta magia Que a mí me pasa A mí me sucede Que siento esa magia Con los Sagaz Qué lindo poder hacerlo Pero si no quiere Está todo bien También Por favor No juzguemos No generalicemos Ya estamos Ya estamos en el fin del mundo Así que ahora hay que respetarse Y ser felices ¿O no? Hola, hola A todos los que van llegando Siento que ahora Son pocas las bailarinas Que lo usan Sí Son pocas Es verdad Por eso les digo O sea, desde la egipcia Desde las nativas Y desde las famosas Incluso son pocas Son pocas Porque igual es un natao Por no decir un hueveo Claro Porque es como Añadir complejidad O sea, ya es compleja La técnica La interpretación Los matices La conexión con la música Entender el contexto cultural Ya Un montón de cosas Y más encima le ponemos Tocar un instrumento encima Porque eso es Complicado Entonces Entiendo Entiendo que por ahí Hay como que decir Oh, es mejor que no Pero se puede Se puede Quizás también ha pasado Que no Como que no hemos encontrado La manera Más Como el camino Más Claro Para poder practicarlo Yo por eso Durante muchos años He tratado de Desarrollar como esta forma De explicarles De la subdivisión De los adornos De los matices Y para que unan Lo que bailo Lo que muevo En mi cuerpo Con la música Y con los sagaz Se puede Porque no es llegar y tocar Si uno piensa que es eso Llegar y como que de repente Te va a llegar la iluminación Y te va a salir No, no, no No es así Esto no es destreza Ni talento innato Pues Si lo tienes va mejor Pero se Se desarrolla Y se entrena Como todo Si Si te estresan Llame a la especialita La especialita Casi me veo Casi no veo bailarinas Que no lo usan Que no lo usan Que no lo usan No vaya harta Bailarinas que no lo usan Las rusas usan poco Crótalo O que lo usan Pocas que lo usan Bueno No sé Pero hay Las rusas por ejemplo Usan pocos sagaz Pocos A no ser que sea una Córdoba Específicamente Eh Pero tampoco está mala Da lo mismo No vamos a juzgar a nadie Porque lo usen Que no lo usen Que lo usen Que lo usen Quien quiera Seamos felices Chao Tengo una consulta ¿Se puede usar cualquier canción? Oh Que buena pregunta Cintia Que buena pregunta Esta pregunta siempre ronda Por ahí Yo se la he hecho A mucha gente Se la hice a Rosa Esposa de Chokri Viuda De Chokri Mohamed A Chokri le contaba En la danza oriental Que Rosa también baila También enseña Y tiene una opinión sobre eso Se la hice a Farida Fahmi Si porque la entrevisté Y tengo esa entrevista ahí guardada Pueden creer No la publiqué nunca en Agualim Porque se acabó Me falta un crótalo mi amor Que sale volando parece Necesito cuatro Se la hice a Farida Fahmi Se la he hecho a otros egipcios Bailarines Bailarinas Y saben que Igual hay opiniones distintas Pero yo me voy a quedar Como siempre Con El consenso Y el consenso es el siguiente Los Sagats Tienen una Aportan en la música Aportan ¿Sí? Como Y ese aporte puede ser Artístico Es decir Aporta a la música Al brillo de la música O puede ser Aporta una emoción Como algo más festivo Entonces La idea es que Encontremos canciones Que tengan esa sensación Por ejemplo Se dice que No sería Como que sería No me gusta decir correcto Porque es todo tan relativo Pero Que no sería apropiado Conectado con la energía De esa canción Tocarlos en clásicos Por ejemplo Porque ahí La música ya es Suficientemente Compleja y variada Y por otro lado Hay emociones Que son muy internas Y que no aluden Como a este brillo Que es como metáfora ¿Me entienden? Eso Y por otro lado Hay gente que dice Que El oriental Es una Es una disciplina Artística De fantasía Que mezcla influencias De muchos lados Entonces que uno puede tocar Lo que quiera Cuando quiera Les cuento Como lo que se dice Ahora Lo que yo siento Lo que yo A mí me pasa Es que claro Los sagazes Vienen a decirte algo Ahí Hay un símbolo El hecho que suenen así El hecho que aporten Este brillo Este sonido Metafóricamente Emocionalmente Aporta algo Entonces Pregúntense si ese sonido Funciona en la canción Y en la emoción Pregúntenselo Yo creo que van a tener La respuesta ¿Sí? Por ejemplo Hay gente que toca Yo también lo hago a veces Que toca Sagaz en las canciones De la Landalus En lo que le llamamos El Samay Interesante Porque a veces Aporta la música Precisamente ¿Sí? Igual tiene que ver Chiquillas Con cómo los tocamos Si yo toco Estridente todo el rato Y toco Tacata todo el rato Estoy aludiendo A algo muy festivo Y algo muy para afuera Y a veces Eso no tiene que ver Con la energía de la canción Entonces No es solo Si toco o no toco Sino cómo los toco Y qué toco ¿Sí? No sé si le responden Tan claramente También lo respondo Para que ustedes Lo piensen Lo evalúen La Bonchi dice Que hice un acorio De bolero oriental Con crótalo Me pareció que aportaban Perfecto Sí De hecho El bolero Los boleros Como egipcios Orientales La rupa más Y eso tienen Como Tienen uno A veces usan hasta timbales Para usar esa música Entonces creo que Los crótalo le pegan Como que puede Puede ser un aporte musical Sí Claro Yo no usaría Por ejemplo Si estamos bailando Una canción Y estamos usando Sagats Y esa era un taxim Por supuesto Que dejó de tocar Porque el taxim Me apelaba A otra cosa ¿Cierto? Como que esas cosas Yo creo que las intuyen Porque tiene que ver En general Con la interpretación musical ¿Sí? Muy buenas preguntas Chiquillas Muchas gracias Ya Movámonos Y empecemos Ah Mariana dice Que la ve más En el tribal Puede ser En el tribal Es súper común Es como casi que Es parte de ¿Cierto? Sí Es recomendable usarlos En ritmos de cuatro cuartos ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Es que En general En la música En la música Del oriental Es raro Que aparezca Un ritmo irregular Puede ser De tres cuartos Un vals O de cinco cuartos Pero más que eso No creo Y si te parece incómodo No tocas en esa parte No pasa nada ¿Sí? Hola Laura ¿Tocaste Samai? Ah Súper Sí La puerta También el otro día Vi un video de Sambra Tocando Sagatze En el En el Samai Perfecto Sí ¿Ven? Igual Yo Que cada vez más Salgo del closet Con muchas cosas Yo les digo Que Que creo que Que claro Cuando a uno le dicen A una verdad Así como inamovible Esto es Así Y esta es la única verdad Yo lo cuestiono Porque creo que en la vida Todo es tan relativo Todo Todos los conceptos De belleza De felicidad De todo Es tan relativo En tantas En las culturas Yo por eso me he dedicado Quizás a estudiar las culturas Porque me encanta la diversidad Y me encanta comprobar Esta relatividad Que hay de las cosas Entonces Lo que quiero decir Es que Depende Depende Siempre con información Con respeto a la cultura Pero también Respetando su creatividad Creo que si tenemos Toda esa unión Va a estar todo bien ¿Sí? No se censuren A eso me refiero Y no crean Que haya una verdad Si no va a venir alguien A excomulgarlas Y a tirarles los pies En la noche Porque tocaron Sagaz en una canción Que no se tocaba No No Claro Tocar en los cuatro cuartos En los dos cuartos Es como lo más Lógico Pero también estamos diciendo Que se puede tocar En el Samai También se puede tocar En el Masmudikibir ¿Sí? ¡Ya! ¡Arriba! Me los puse No sepan que me los puse Me los saco otra vez Porque vamos a calentar Y vamos a empezar a hacer la canción ¡Ah! Todavía no digo la canción Dios mío La canción se llama Hibbina 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 De Farid Alatrach Pero no vamos a escuchar La versión de Farid Alatrach Vamos a escuchar Una versión De una orquesta De los años 70 Que tocaba para las bailarinas De esa época ¿Sí? Que tiene hasta tecladito ahí Como Con respeto Con respeto Con respeto Ya ¡Muy bien! ¡Vamos! Entonces Vamos a poner una cancioncita De fondo chiquillas Pero así como Bien bajita Para que no nos censuren Porque esta cuestión Está más pesada Oye Vamos a calentar Con Chik Chak Chok Que la tengo aquí Al lado de la otra Que va a usar para la coreo Pero la voy a poner bajita Para que no nos censuren ¿Ya? Lo bueno Es que cuando uno Habla encima de la música Les doy el dato A las profesoras Que transmiten en vivo Cuando uno habla encima de la música No te la censuran Porque como que no se reconoce Yo que soy chik Hablo fuerte No pasa nada Y cuando tocamos a gas Por lo tanto No la censuran Ya Vamos a poquito Entonces Nos vamos con un calentamiento cortito Para poder movernos Y después hacer ya la coreo En un ratito más Me acerco para las preguntas ¿Sí? Entonces Plantas apoyadas Pélgica alineada Abro el pecho Hombro hacia abajo Inhalo profundo Compongo la postura Desbloqueo Son lo primero que vamos a hacer Siento desde el ombligo hacia arriba Una energía que abre Que sube Del ombligo hacia abajo Una energía que Se recibe en la tierra Que rebota Muy bien Vuelvo Miren lo que hice Cervical Sigo bajando Dorsal Lumbar Seguí bajando Lo voy extendida Desbloqueo la columna Muy bien Flecto otra vez Ombligo adentro Me devuelvo por columna Voy hacia el lado Voy a hacer un lado El que quieran Y Arriba El brazo Miro el cielo Abro el pecho Estiro Muy bien Me devuelvo El otro Voy Miro Miro y ahora Miro el cielo Van a ver Cómo estira Miro el pecho Y ahora Vamos a hacer una volcada Grandecita Glúteos Y vamos a hacer una mesa Para calentar Toda la posibilidad Articular Y para calentar La musculatura Que rodea Me quedo Otro lado Eso Muy bien Vuelvo al centro Y ahora Pélvica alineada Dejo en el eje El oblicuo Despacito Destrabando Destrabando despacito Después voy a mirar Lo que se escribe en algo Después Yo les voy a decir Pregunta ¿Sí? Pero calenteo Primero empecemos Nuestra super corio Y De ahí me dicen Todo lo que necesiten Desbloqueo Ablandando Muy bien Ahora vamos a Unir esto Al cambio de peso Y vamos a agregar El brazo Y la cervical Brazo cervical Grande Grande No tan rápido ¿Ah? Porque quiero que haya Una energía Un tono Que la musculatura Se active Un poco más rápido Uno Y dos Y un Dos Tres Cuatro Y un Dos Tres Cuatro Y un Dos Tres Muy bien Vuelvo al centro Fleto Estiro Siento como abro Caliento la manito El otro El otro lado Pero es alineada ¿Qué me queda? ¿Qué me refiero? Que no más eso Fuerza Bien Muy bien Subo Y Uno Uno Y voy cambiando Uno Y el otro Voy saltando la manito Los deditos Bien Hombro Arriba Encajo Y Suelto Otra vez Arriba Última vez Arriba Eso Vamos De cápula Encajada Hombro abajo Hombrito Suavecito Le sumo Manitos A mi me gusta Harto el trabajo En capas chiquillas Poner Distintos movimientos Ahí Comunicándose Así que Desde el calentamiento Vamos a trabajar esto Ahora Vibro 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 Que sea Orgánico Natural Pero firme Sostenido Que se comunique La articulación Con la musculatura Para que sea Un movimiento Eficiente Pero sano A la vez Sienten Libérenlo Que no se estrese Que no se estrese Se apriete Que se libere Que se libere Muy bien Vamos a hacer bracitos A la vez Sigo vibrando abajo No estoy vibrando tan rápido Estoy taca taca Es como que fuera Los crótanos La cadera Es algo Taca taca No Más lento Más lento Que eso Ven que la vibración También puede tener una velocidad Taca 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 Muy bien Inhalo Abro al lado Pelvic Sigue mirando al frente Otro Muy bien, vamos a bailar un poquito esto Me encanta Fairuz Aprovecho de panfletear Y pasar el aviso aquí de esta cantante hermosa Que es Fairuz Es una libanesa De la época de oro más o menos Pero en Líbano Hermosa su música, hermosa su voz Vamos a bailarle un poquito nomás Para que no nos censure no tan rápido No tan fuerte tampoco Y para saltar Sientanlo, sientanlo, sientanlo Ocho atrás Estamos haciendo ochos Los ochos son siempre una muy buena manera de calentar Porque une la articulación con la musculatura apropiada Adelante Hicimos ocho arriba, ocho atrás Ahora adelante Muy bien No falta bajo Para los bajos son medio 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 Y el otro Medio 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 Y un cabello Y... Suelto la marito Y... Cambio Unos elementos Interpreten Volcado Otro lado Parado Adelante Adelante Plato Suelto la marito Suelten Sueltense Fluyan Ablanden Que no sea puro acento Que no sea puro acento Y posee Que fluya la energía Que vaya por los brazos Que diga algo más Que se mueva la cervical Que haya una emoción Una intención Bien Vamos cerrando Solo un poquito de calentar Para que Se disponga Porque hace frío Se sabía que calentar un poquito más Ya Voy a ver si escribieron algo Y empezamos Con nuestra super coreo Chin Chin A ver Un lujo seguir Oh Desde Codegua Wow Que lindo Cristina Gracias por estar Llegó Brenda ¿Puedes escribir el nombre de la canción? Por supuesto Perdón Por supuesto La escriba el tiro Ya Nada más Estamos bien Ya Ahí está La están escuchando ya Mira Hay distintas maneras de escribir Ahora voy a escribir Como está escrita esta versión A ver si también se escribe con Todo con ni Voy a poner la canción En mi muro igual Así que tranquila Escuchen un poquito Miren Ya Me gusta esta versión Me gusta esta versión Porque hay algo Que se usa en la música árabe Que se llama Pregunta y respuesta Pregunta y respuesta En este caso No está en respuesta En realidad En este caso El violín interviene Sobre la melodía Entonces Está el ritmo Que es maxum Todo el rato ¿Sí? No es tan difícil Así que Le pega mucho Lo que vamos a hacer Y Vamos Lo que pasa entremedio Es que está el maxum Está la melodía Y de repente entremedio Se meten los violines Ya Consejo Para que sepan lo que vamos a hacer No vamos a hacer No vamos a tapar esos violines No Vamos a darle su espacio Así que Atención A eso me refería con no tocar Todo el tiempo ¿Ya? Te cortaste el pelo ¿Qué lindas son? Ya Muy bien Empezamos Esta canción Tiene cuerdas Hartas cuerdas Tiene violín Tiene ur Tiene teclado también Porque es setentero En los setentos Se sabe harto el teclado Así que Como que Y tiene una percusión Pero una percusión Viene para atracito No tan Presente Entonces los agastos Van a hacer un aporte ¿Ya? Entonces Escuchamos el inicio Espérenme Ahora vamos a subir un poquito No silencies por favor Facebook No seas pesado Entonces Puras cuerdas ¿Ven? Canón En este caso Vamos a partir de espalda Me encanta partir de espalda A la orientale Entonces Una frase melódica De estas cuerdas Para Empezar El movimiento De espalda Y otra para darse vuelta Brazos libres Colosadas Entonces ahí Pueden abrir Para que La mano se pueda mover Y no se ve ni así Ya De nuevo Voy a correr a mi lugar ¿Ah? ¿Estamos claras? De nuevo A mi me gusta Marcar esta melodía Bien literal Hay un silencio Dando vuelta Estas son las técnicas chiquillas Pero si tienen alguna duda Así muy importante Me preguntan ¿Ya? 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 Ya estamos de espalda Estamos de espalda Nos damos vuelta Entonces Esos violines Están como en la segunda parte del compás El compás de Maxum Dura cuatro Dura dos tiempos En el fondo El violín Entonces vamos a hacer Vamos a hacer dos tacatás Solo al inicio Pero el primer compás Lo vamos a saltar Entonces preparo Y hago Siganme Y van a entender Siganme Y van a entender Yo soy bien Bien Cuática con la música Como que La detallo mucho La analizo De verdad Identifico los compases Qué ritmo es Cómo está la melodía Qué instrumento se mete Cuándo Y eso Todas esas cosas sirven Para poder poner los agates encima ¿Sí? Ya De nuevo ¡Oh! ¡No! ¿Por qué me fui a la dancia? Nada que ver Me voy dando vueltas ¡Para la papara! ¡Para la papara! Ya ¿Por qué no saltamos el primero? Porque me carga estar estresada Teniendo que tocar el tiro No Yo siempre me salto El primer compás Entonces así Me doy vuelta Con toda la calma Preparo Y sé que ahí Digo ya Un, dos, tres Ahora El pam 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 Son los violines ¿Me entienden? Estamos haciendo interpretación musical La prueba además No solamente porque para mí Los agates tienen que meterse En comunicación con toda esta música ¿Ven? Entonces yo Voy haciendo el análisis Y le doy espacio A ciertos instrumentos Para eso Para darle espacio Hay que identificarlo Ahora ¿Qué hace la cadera? Cuando hago el tacatá tacatá Hago un cambio de nivel Lo voy a decir de al lado No, lo voy a decir así Para que vean Tacatá 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 Acentos Tacatá tacatá Pam pam Y cuando están los violines Sudo Y hago dos ¡Tin, chin! Bien guaneado Perdón Entonces Tacatá tacatá Na na Tacatá tacatá El último Un cuadro con pases Uno al agua Por lo tanto hago los otros tres ¡Vamos! Si tienen preguntas me dicen Yo ya me voy a sacar Segundo Último ¡Taradán, taradán! Ya Sigue el maxum Continúa el maxum Pero Después de esa primera parte Que está solo el maxum Con los violines Se mete como La percusión Como que se adorna Un poquito más Y se mete el teclado Entonces ahí Vamos a ponerle más movimiento Y vamos a hacer Algo súper simple Pero que va apacando Como el pulso abajo Vean un comentario Voy al tiro O sea, no lo veo Veo que escribieron Pero veo como una mancha blanca Entonces Abajo vamos a hacer el pulso Un Y Un Y Meta Tarso adelante y atrás Un Y Un Y Muy fácil Entonces usamos los dos primeros Tiempos del ritmo ¡Exactamente! Tararán, tararán Vio Limpio Lin Tararán, tararán Vio Limpio Lin Súper Sí Sí Sí, sí, sí Te entendí Te entendí Vale Sí ¿Ya? ¿Y aquí hago? Pam, pam, pam La melodía cambia Ya se amplía Pam, pam, pam Pararán, pararán ¿Sí? Entonces Tararán, tararán Tararán, tararán Tararán, tararán Ya Vamos a ver una vez eso Y después otra cosa Entonces Ya Una vez más Tararán, tararán Tararán, tararán Oh Y Tararán, tararán Tararán, tararán Sí Vamos Tararán Tararán T сыng Y En Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! 1,2,3 ¡Ya! ¡Aquí, chiquillas, si ustedes quieren, se van a esta ola, no es obligación Quienes ya tienen un manejo de los matices de sonido que enseñe al principio Que igual lo hice un poco para abrirles un poco los horizontes de los agats Pueden usar matices, por ejemplo, pueden hacer brillante el... El segundo tach está apañado brillante 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 apañado como para darle una intención ¿ya? nada más, nada más, estamos vamos ¿quién llegó? la coni la coni hierba de río, que lindo los nombres Karina, hola ya, de nuevo, vamos entonces la música hace vamos a cantar toda esa melodía los pies siguen, ¿se vieron cuenta? ya, aquí vamos a abrir el violín lo vamos a abrir aquí entonces hago en cuanto a movimiento hago mismo paso al frente estos brazos me llevan al frente mismos pies delante y atrás ¿sí? y hago cuatro como que en cada pie y después hago dos twists cepillados le decían antes, ¿se acuerdan? ¿alguno se acuerda de eso? dos cepillados grandes y marco y marco solo los cepillados que hago entonces aquí hago cuatro y para girar hago dos todos me tratan soft estoy repitiendo a las que van llegando tenganse paciencia y traten de enchufarse porque voy repitiendo todo el rato así que vamos que se puede serie es que depende como lo evalúes lo evalúes pero en el fondo son corcheas al primero al principio ¿sí? primero es acá después cambia la velocidad entonces es como dos un un y pero anótalo como tú quieras con las patrones y la formación que tú has tenido yo no uso eso del tres cinco porque eso te sujailo ¿no? yo no uso eso no entiendo mucho sé que siete es tacatá tacatá no siete es si po tacatá 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 ¿o no? no ahí sería no sé ya pero sé que se van sumando los adornos ya yo los anoto separados dos dos uno cuatro no sé qué usen el método que quieran pero igual el mejor método chiquillas es el oído es el oído porque así unimos el ritmo el pulso la melodía ¿ya? ¿qué más? yo todavía le digo cepillado no sabía que era retro es retro cepillado ¡Hola Jime! bueno mi primer taller de crótalos en mi vida como en el siglo pasado lo tomé con Jime Navarro que está mirando siempre mira mis cosas y me da mucho nervio pero me da orgullo a la vez te quiero Jime ya vamos entonces de nuevo canten canten la vuelta ¿quieren hacer solo los pies? lo voy a hacer solo los pies cantando ¿sí? usen el oído de verdad confíen en su oído confíen en su intuición si escuchan esta música rara que no es de nuestra cultura y la pueden seguir identificar confíen en eso confíen y canten encima ya ahí ahí me quedé en silencio ¿vieron? porque ahí no tocó cantando y pisando son puros juegos de pies como a la antigua como engañar un poco con los pies ¿sí? yo también les llamo cepillado somos toda una vieja oye me encanta old school old school es que aparte es muy buena la palabra encuentro yo de cepillado como de cepille como los caballos la gente las cepilleras caballos que bonito ya ay que pesado y a cada uno en su momento cada uno en su proceso vamos a tratar de ir agregándole cositas lloras entonces cuando hago los cuatro tacatá 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 vamos a ponerle bracitos porque sigue un poco la melodía ahí media aérea entonces hacemos tacatá 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 y pie adelante y atrás un dos tres y un dos tres sí un dos tres sí cuánto hago cuatro pies uno dos tres cuatro ¿cierto? ¿cuánto brazo hago? dos y despago ya ahí le vamos a poner acento al último tac del tacatá para tacatá ¿se acuerdan con lo hablaba al principio? brillante brillante apañado brillante brillante apañado en blanca entonces así estamos marcando el cepillado que marcamos porque no hacemos no sino que hacemos dos y yo me estoy inspirando chiquillas en Nacho como en esa época ¿sí? inspirando porque yo tengo mi culpa de volar pero yo soy de la jive sí sí la jive como la jive es como como lo conocés como le podríamos decir escobillado sí ya no hay más pregunta no ¿cómo era el toque del adelante atrás primero? tacatá 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 uno cuatro tacatá 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 es como un, dos, tres tacatá 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 ah, claro, pues ahí estoy harto pensando lo que la madre puso tacatá 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 3, 1, 2, 4 Pero no lo piensen así Porque ahí los tequemos acá Está bien que lo entiendan De esa manera, que lo trabajen, lo entrenen Pero ahora, que lo estamos aplicando Sueltenlo y canten 1, 2, 3, 4 Ya ¿Sí? Vamos Continuamos Si hacen esto, soy feliz ¡Jajaja! Ya Ahí Ahora Me dio una vuelta rara Hice Hago con una a la vez Después del segundo cepillado Después del segundo cepillado con una a la vez Para cambiar de lado Y hago lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero para allá ahora Lo estoy repitiendo Pero se hace una vez Ya ¿Todo? ¿Todo? Contando Ah, que linda Me tomé una cervecita al almuerzo Y me sale Y me dio Ra, ra, ra ¿Qué? Me entiendo Yo iba a tomar vino al almuerzo Y dije No, no puedo Porque si no voy a dar jugo después No, no puedo Te do No ¡Vamos! Terminamos la primera parte, no puedo creerlo, tuve miedo porque pensé que era un poco complejo, que era un poco enredado, pero se puede, siempre se puede. Y lo he repetido también por eso, para que les quede, como no importa que no hagamos tanto, pero que se den cuenta que en el fondo lo estoy tratando todo el rato, ¿ven? Como que puedo decidir lo que toco y aportar a la música. ¿Algo más? Ese terrible momento cuando la profe cambia de lado, pero es lo mismo, es lo mismo, ¡uh! ¡Tacatac, tac, tacatacatá! Ahora el otro va para adelante, y tacatac, tacatacatá, y ahora para allá, tarará, tarará, lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Vamos, de nuevo, un par de veces, lo hacemos entero. ¡Vamos! 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 Ya, de ahí, ¿qué dices? Es complejo Es complejo porque Sí, pues, tengo que desafiarlas No nos vamos a poner a hacer Por algo están aquí Yo sé que por algo están aquí Es porque les gustan los aras Les asusta, pero les gusta Entonces, las estoy tratando de desafiar De que vayan más allá Por eso hablamos del principio Como de todos los elementos que estamos trabajando En este entrenamiento Y, insisto, respeten su proceso No se embalen No hagan todo Valen de a poquito, y canten Y escuchen Ya Vamos a hacerlo para el otro lado Para el segundo lado Entonces decimos Silencio, silencio A la vez Ahora a la vez Quedo como En una Como en el impulso para girar Y hago Tarara, 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 tarara Tarara, 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 tarara Por ahí Ya, hagámoslo todo Vamos a hacerlo todo siempre Para que lo vayan enganchando ¿Ya? ¿Qué más? Me asusta, pero me gusta Me asusta, pero me gusta Me falta mucha práctica Ya, pero si les gusta Háganlo Me encanta Dice la Vilma Qué bueno Ya ¡� рас, o salga! ¡Zos, guantes! ¡Tres, guantes! ¡Tres, guantes! ¡Tres, guantes! ¡Tres, guantes! ¡Tres, guantes! ¡Tacatat! 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 ¡Y! ¡Arabes! ¡Arabes! ¡Tacatat! 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 ¡Fácil! ¡Fácil! Después de aquí, ahí no toco, porque vamos a dejar que se escuche el violín ese que apareció. Como que le damos el pase, pero después lo tapamos. Pero al principio lo dejamos. En los árabes no tocamos. ¿Sí? Llegamos aquí y... ¡Tacatat! 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 Con foco. De diva. Más clases de croissant. Ya, pero es que tengo que descansar. ¿No ven que me dolió la cabeza? Me preventilé. Hijo, porque estoy haciendo muchas cosas. Entonces me voy a calmar. Porque si quiero seguir haciendo estas cosas, y bien, no así con turuleca, tengo que calmarme. ¿Ya? Voy a hacer un curso de solo crótano. Más adelante, en agosto. ¡Oh, qué pesado! ¡No te pares! ¡No te pares! Y a la vez Ya Ya La segunda parte chiquilla es como que la segunda frase melódica Chamuyé 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 se dice un jarabés medio como de las antiguas Y pueden desplazarse por el espacio Y ahí nos dejamos, nos entregamos al violín que suena Nos entregamos al violín que suena Entonces No tocamos Ya, porque le vamos a dar espacio a lo que viene Viene otra frase melódica de nuevo, la misma Para, 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 para Pero con otros instrumentos Entonces ya no es Percusión violín, sigue ahora Tiene, hay un U Entonces ahora lo que vamos a hacer es tapar el violín Carle palo, porque ya lo dejamos hablar Entonces ahora vamos a tapar el violín Y vamos a dejar que hable el U Entonces lo mismo, cuatro tiempos del compás de Baxum Tocamos dos, los dos segundos Ya, ¿qué hice? Voy a quedar aquí ya Vamos a partir con la izquierda Vamos con la que quieran Ustedes usen su lateralidad como quieran Lo importante es que vayan cambiando cuando yo cambio Vamos a hacer Esta no es una clase técnica, insisto Pero vamos a explicar un poco Estoy haciendo esa volcadita Media volcadita que hacían las antiguas Que se basa mucho en el oblicuo Y en el cambio de peso Y lo vamos a hacer con vibración Porque tiene U Entonces hago Uno y dos Alcanzo justo Justo, entonces tengo que estar súper alerta Vamos a hacerlo Y un, dos ¿Qué hice? Me salté el acento Me salté el acento Porque si no el acento va a caer En donde estoy pisando ya de nuevo con el paso siguiente Mucha energía Yo tengo mucha energía, sí ¿Qué más me dicen? Qué bueno ¿Quién dice Laura? Hola Laura Qué bueno que te guste Laura Mucha energía El nombre de la canción para practicar Lo puse arriba Se llama Hipvina Hipvina Una canción muy famosa La voy a poner en mi muro Así que atentas Os voy a poner el link En la conversación En un comentario en la conversación ¿Sí? Y bueno ahí mismo le pongo la cuenta Porque me estaban preguntando Por internet no le solicitaba la cuenta Recuerden que este es un beneficio Para las amigas mías La Tamila y la Gigi Que organizan Hoyas comunes y otras cosas Aquí estoy cumpliendo con mi Promesa De ayudarlas en eso Hipvina Hipvina De Farida Latra ¿Ya? Vamos Qué poquitas chiquillas Pero vamos Esto que llevemos Va a estar bueno Porque es un ejemplo De Farida Latra De Farida Latra ¡Lo toco! ¡Preparo! ¡Libre! ¡Va, libre! ¡Y! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Ahí tocamos! Ahora le digo lo que tocamos. ¡Para! ¡Para! ¡Ja ja ja! Vamos a tapar un poco el violín, pero no importa. Lo voy a tocar. Me estoy estresando porque me estoy depurando, porque falta poco, pero quiero hacerlo un poquito más. No importa. Pasémonos un poquito. ¡Más bien! ¡Vamos! De nuevo, y toco lo que viene. ¡Sacatá! ¡Sacatá! ¡Libre! ¡Lo hagan ustedes! ¡Ahora! ¡Tacatá, tac, tacatacata! ¡Lo mismo! ¡Tacatá, tac, tacatacata! ¡Lo mismo que al principio! Pero ahora lo tocamos aquí. No vamos a hacer con los brazos mejor. Vamos a usarlo aquí y vamos a abrir como llevar la energía aérea desde la torsión. Esto que hacía mucho las activas de los 70. Estos giros que eran como torcidos con los brazos. Vamos a hacer esa energía. Entonces. Entonces como que vamos a interrumpir el violín. Un poco. ¿Sí? Dos veces no. Escuchemos, miren. Vamos a reducir un pelito. A ver. Ahí estaba el chamullo. ¡Ahí estaba el chamullo! ¡Tarará! ¡Os synchralo! ¡Rebo con el brazo! ¡Y abajo! ¡Tará! 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 Voy volante. Dos veces nomás. ¡Esplivo al tiro! el pulso escuchemos, no sacamos nada de cantarlo sino nacemos encima de lo que es y desde arriba parará, parará y ese es nuestro final hago un paso y otro me perdí en cuántos tiempos se hace el último adorno el último, el este en dos, igual dos y medio, en realidad pero no lo cuentes, cántalo conéctate con la frase melódica más que con el compás, en este caso ya qué lindo la nube estoy acá y en la comunidad yo tengo que no terminar para irme a la comunidad para que no me reten a las 7 chiquillas, ahora que es cuarentena de comunidad danzadora de chile no se olviden, terminan aquí y se van para allá al tiro nomás, al ver si tienen que ir al instagram y después, ya vamos, hagámoslo dos veces y cerramos, ya entonces codo codo libre libre Son los violines ¿Ya? De nuevo Son los violines Ahí sí Ya, después sigue, se repite Así que pueden usar esto mismo Aquí estamos usando de base este adorno Para darle espacio al violín Y si no, estamos tocándolo al revés Al principio Estamos tocando en el En el Ud Y después dejamos el violín Ya que me dicen El de los brazos, ya, muy bien Eso, son como dos tiempos y medio Como que ahí vais, si lo vais cantando Te vais a dar cuenta Oh, chiquilla, se me pasó Volando que entro y tenía clase De verdad como que yo dije Ay, pero que con los sacas no va a entrar nadie Porque como que siempre es como una red Como un miedo Entonces como que, ay no, mejor que no lo hago Porque no me sale Ya, no, me encanta que lo hayan querido hacer Me encanta que lo hayan querido seguir la clase De verdad que si pudieron seguir la primera frase Estábamos súper Si pueden seguir el pulso De hecho, chiquillos, ustedes pueden Desglosar estos sonidos Hacer menos Si lo quieren simplificar Es perfectamente posible Entonces en vez de hacer Taca, tac, 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 tac Pueden hacer Taca, tac, 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 tac Tocar menos Pueden dividirlo Pero siempre unido a la música Y unido a sus pies ¿Ya? Esa es la unión que hacemos Para poder bailar Interpretar y tocar ¿Sí? Fantástica clase la Jime Que linda Que bueno Bueno, paso el aviso Ya que me preguntaron Ay, no No digan eso Si lo intentaron Está súper Si quieren mándenme el video Igual yo le puse color Chiquilla, de verdad Como que Las quise desafiar Pero voy a aprovechar De pasar el aviso Y les cuento que en agosto Voy a hacer un curso solo de Sagans Como de dos meses Así que si ahí No salen tocando Porque ya nos matamos Y por supuesto que ahí Voy a empezar con las bases Con entrenamientos Etcétera ¿Ya? El último Lo dividiste en el cuatro pulso Estoy absorbiendo todo El último ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Ese último? Eh... ¿Luego todo lo que dura la melodía? Eh... ¡Taca, taca, 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 uu, uu Eso Subdivido al pulso nomás Toda la melodía No estoy pensando en el compas ahí Porque pienso en el pulso Y en la melodía Qué bueno que lo encuentren divertido La que quiera Se puede grabar Y me lo manda Y me encantan esos intercambios Gracias por estar, de verdad Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por su interés Y estiremos, un momento, no se vayan Vamos a estirar un poquito La lumbar Extiendo la rodilla Distribuyo el peso entre los dedos y el talón Muy bien Descanso El torso en las piernas Isquiones hacia el cielo Muy bien, abro A una vez ahí Ahora extiendo las rodillas, fuerza en el centro Adelante Reboto, reboto de nuevo Y subo Muy bien, sueleto y estiro Para que compongamos la postura Y volvamos a nuestra postura Como inicial Y así como destrabamos Ahora estiremos Para que no se quede nada tenso Adelante Bien, y ahora Siento el cuádricep que estira Esto es muy importante Es súper simple Pero es muy útil Relajo la cadera Otro lado Eso y Arriba Miren, vamos a hacer esto Inhalo profundo Firmo el abdomen adentro Pego el ombligo a la columna Inserto las costillas Hacia adentro y hacia arriba Y inhalo Y después exhalo, reboto y vuelvo al eje Y Y suelto Suelto a la altura de la dorsal Otra vez Bien Miren, lo último Vamos a hacer Unas manitos ahí Cruzaditos los deditos Y hacemos un 8 Un 8 Para soltar la muñeca Estiro Bien Última vez arriba Suavecito ahora Y afuera Que entrete Me han ganado abrazarlas a todas Aquí Ya Aprendí Ay, qué bueno Tú eres Tú tenis buena Con las Sagats Vale Sí No lo No lo No lo suelten No lo suelten Me encantó Ay, qué bueno Espérense Voy a seguir para arriba Muy Voy a seguir para arriba Para Ya, la Vale me preguntó Qué bueno que les gustó Toda la didáctica A mí me encanta ¿Queda guardado así? Sí, 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 sí Voy a poner la cuenta en un comentario también Recuerden que es un beneficio para mis amigas Que hacen ollas comunes Me encantó, gracias Ay, qué bueno I love crotalos Y hacerlo así es distinto a lo que hago Y desafiante Qué bueno Qué bueno De nada, de nada Qué bueno, vale, dale Dale, vale nomás Dale Si la única manera es insistir Insistir Ya, chiquillas Ya, mi gente Vayan a ver a las danzas de las comunidades Ahora ve Chile Siempre hay cosas muy bonitas De hoy día De hecho es el especial época de oro Así que no se lo pierdan Sí, y mi amiga Margui se está animando Y quiero verla Ya Besitos a todas Muchas gracias por estar Queda grabado Cuéntenle a su gente Ya, besitos En julio hay otra clase de la gorra Ahí les cuento Abrazos Chao Chau Chau Chau